Hola Curiosos, aquí es amigo Andrés Alfredo Rosado Maravé Me encuentro aquí en un lugar que está aquí por progreso aquí en media Yucatán y aquí tenemos a una pequeña migalada Que significa linda y bonita Me encuentro en un área donde se puede ir a los ojos de agua ¿Cómo se llama este lugar? El Corchito Me encuentro en el Corchito Aquí puedes tomarte fotos con las guacamayas Hasta puedes también pedirlas que las tomen con tu teléfono o con su cámara Pero puede ser costoso Pero les recomiendo que mejor con su teléfono para ahorrar dinero Solo como un último recurso Tampoco no es bueno despreciar tanto tu dinero también Y véanla bien No se ve como una buena compañía Como que sí podría llevarlo conmigo Yo tengo un perro que se llama Sheldon Y estoy pensando en llevarlo conmigo Es un vasajón parecido a un beagle Pero míranla que bonita está Uy, sí, eres linda Reacciona cuando dices eso Miren que bonitos están sus ojos Uy, sí, qué lindo ¿Verdad? Pues bueno, ¿qué piensan? ¿Les gustaría venir? Dejen su opinión en los comentarios Bueno, eso es todo Adiós Gracias por ver el video